El querido compañero Fernando Gómez, hombre del deporte, se encuentra en una ciudad muy importante, capital de provincia, se dice que es la segunda más importante del país, otros dicen que no, lo cierto es que es la capital del Mediterráneo, una ciudad pujante, industrial y demás. A esa que los rosarinos siempre odiaron y quisieron competirle porque se encuentra en Córdoba en este momento. ¿Cómo le va, Fernando Gómez? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué dice usted? Bien, ¿qué se siente estar en una provincia pujante, seria, responsable, dinámica, una linda ciudad, muy bella, por ciento? Bueno, todas esas cosas que ustedes los rosarinos no pueden ser, capital de provincia. Lo siento un poquito irónico. No, 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 los irónicos son ustedes que siempre se mataron con los cordobeses, rosagasarinos y cordobeses, a ver quién es la segunda más importante del país, comiento. Bien, yo me encuentro muy bien, aparte acá hay una hospitalidad encomiable, me ha encontrado muy bien, realmente una ciudad preciosa. Preciosa. Realmente. Se quedaría a vivirse ahí, ¿no? Es un lugar muy lindo para vivir, a mí particularmente Córdoba, como lugar que viste en sus sierras, me gustan. Ah, muy lindo. Yo creo que lo podría hacer, para que no regrese. Creo que todo lo que es la convención de Mara y demás debería traerle un largo tiempo de funciones en ese lugar. Ahora bien, pasemos... Pasemos a la insatisfecha despedida de Javier Ortega Decio. Contame bien qué pasa, porque la verdad, el exjugador de los seleccionados, sea del seleccionado de los Pumas, los Pumitas, la de 15, ya en el último centavo no había aparecido, paradójicamente de la noche a la mañana, aquel certamen, el último en que le habíamos ganado históricamente los Pumas a Nueva Zelanda, y que después, bueno, obviamente revirtieron esta situación, luego lo que pasó con el capitán, etcétera, etcétera. Javier no figuró de la noche a la mañana en la lista de la UAR. Bueno, algunos me dicen, off the record, te tiro, cierta indisciplina del jugador. No sé a quién, no sé si con el entrenador, no sé si con sus compañeros, no sé si con la dirigencia. Lo cierto es que todo el mundo quiso hablar con Javier, hago lo propio también, le he mandado 800 mensajes de texto, amigos, familiares. Para saber de primera boca, che Javier, qué es lo que pasó. Incluso, familiares directos me dicen que tampoco él quiere hablar de ese tema, y solo ayer apareció este audio que vamos a poner, y este video que vamos a poner ahora a continuación, para que lo pongamos a disposición, ¿no es cierto? Pero contame un poquito, a ver, qué es lo que pensás que sucedió. Bueno, en principio, a ver, vos bien decías que no tenemos, o sea, hay mucha erucubración, mucha hipótesis, porque evidentemente el jugador solo ha transmitido un mensaje de escasos 30 segundos, que luego lo vamos a compartir, no hay mucho más. La Unión Argentina de Rugby ha realmente también llegado, emitido un comunicado donde indica que finalizó el vínculo con el jugador, y no hay mucho más que agregar, ni tanto desde la entidad que rige los destinos del rugby en nuestro país, ni tanto como del propio jugador, han manifestado muchos más detalles. Lo cual, Horacio, lleva a que uno haga todo tipo de especulaciones, y en ese sentido, bueno, somos dueños también de especular o de pensar realmente más de una situación, o mil versiones en off, como vos bien decís, esa es una de las que está circulando. Otras indican que, aparentemente, el destino de los jugadores 15 ahora es simplemente una plataforma para juveniles para que se foguen, y que el nivel de Ortega Decio no condice con esa planificación que está haciendo ese 15 que está entrenando en este momento. Creo que Fernando López es el entrenador. Pero también vos bien mencionabas que en el último Tres Naciones, Ledema lo había convocado para lo que era la pretemporada, y luego en el último listado quedó, no sé si solitamente, pero fueron los nombres de pesos que imaginábamos que no iba a quedar desafectado de lo que fue la gira de Australia, que vos bien decías que fue con el histórico triunfo ante los Ortega Decio. Pero, siguiéndote a lo que vos decías como testimonio y demás, vamos a escuchar los 30 segundos de Ortega Decio, y después te voy a hacer un comentario al respecto. Bueno, cómo no, adelante. Aprovechar este momento para agradecerles por el apoyo y el amor incondicional que estoy recibiendo en este momento. Es algo muy gratificante y muy lindo. He terminado una relación laboral de muchos años. Uno no está preparado para recibir ese tipo de noticias, y mucho menos enfrentarse a los modos en el cual se resuelven estas cuestiones, pero va más allá de eso. Les agradezco, es lo más lindo que yo me puedo llevar de todo esto, el cariño y el amor de la gente, y quiero dejar una sola cosa en claro. Yo del rugby no me retiré. Bueno, claro y conciso da cuentas de que se desprende de sus declaraciones, que él no rescinde por decisión o voluntad propia el vínculo con la UAR, sino que la UAR hace lo propio con el jugador, ¿no? Y con ciertos modos que él aduce, un poco prepotentes o despectivos, después lo que se entiende le ha dejado el rugby argentino, el jugador paranaense. Esto por un lado. Nosotros, reitero, hemos intentado, en lo personal, tres, cuatro mensajes, lo he llamado, bueno, no ha querido responder. Sé que los familiares directos, porque somos pocos y nos conocemos mucho en el ámbito del rugby incluso, y en la parte laboral, que no quieren hablar acerca de esto. No se sabe bien qué fue lo que produjo el quiebre. Ahora, desde la UAR dieron un comunicado agradeciendo todos los aportes al jugador, agradeciendo su esmero, la entrega, etcétera, etcétera. O sea que cierran una etapa con agradecimientos, ni agravios, ni mucho menos. Pero algo se rompió. No sé si en el orden deportivo, no sé si en el orden dirigencial, algo se quebró. Sí, lo que vos decís es tan así, que inclusive, bueno, los dos, tanto el jugador como la UAR han sido muy diplomáticos, con muchos protocolos, han sido tratados de ser prolijos acerca de la finalización del vínculo. Aunque la diferencia es que desde lo gestual y desde también lo que uno puede percibir en la tonalidad de voz, hay una herida en Fernández, en Ortega de Sio. Hay una herida realmente importante. Inclusive, él manifiesta que, inesperadamente, y no de la manera que él hubiese querido, es la diferencia con un comunicado donde vos no lees más que un punto, una coma, un titular, un párrafo, y se terminó. No, lo de él es mucho más claro en ese sentido. Sin decir nada, está diciendo mucho, e insisto, y para corroborar lo que vos estás diciendo, si ni la Unión Argentina de Rugby menciona más que lo de el comunicado, y si el jugador se niega a dar algún tipo de aclaración más allá de lo que emitió por Instagram de su cuenta en 30 segundos, y bueno, todos somos dueños de ver qué es lo que podemos estar averiguando, qué es lo que vamos a escuchar. Te vuelvo a decir, lo único que se filtran son los comentarios off the record. En On no habla ningún dirigente, no habla ningún compañero, no habla Ledesma, no habla él, no habla la familia, no hablan los familiares más cercanos y menos cercanos. No se habla, él no atiende, no ha hablado con la prensa, con la prensa especializada, digo, deportiva. Ahí queda, encapsulado. Está bien, no solamente es lo personal que hay que resguardar, sino también lo laboral, porque él lo sale a aclarar. Ojo, yo me retiro de las elecciones, no del rugby, no de mi trabajo en Europa o donde sea que esté haciendo sus funciones ahora o apostando. Entonces, bueno, habrá que ver qué es lo que sucede. Imagino que el teléfono de Ortega Decio debe estar recibiendo alguna llamada de alguna entidad, de algún club, de todos lados, posiblemente, interesado porque es un jugador valioso y realmente su calidad no tiene por qué demostrarlo. Recordemos que también está casado con una actriz, una actriz que ha desempeñado la parte cómica mucho, como Belulis, Lucios, en donde también el arraigo de la familia tira mucho. Bueno, vamos a ver qué es lo que acontece. Pero algo se quebró, no sabemos qué es. Es la primera vez que habla Ortega Decio y lo hace por Instagram, agradeciendo a los seguidores y aclarando que se retira la relación laboral con la UAR, pero no del rugby. Veremos, seguramente en los próximos días habrá otros capítulos. Chao, Fernando, trae ferne con coca, negro. No, esperá, tengo algo más para comentar. Dale, cortito, vamos. Y algo importante es que vuelve el deporte motor a Paraná. ¿El TC? Sí, el 8 y 9 de mayo. Recordemos que se va a estar jugando en San Nicolás, se va a estar jugando, se va a estar disputando, así se dice en el automovilismo, el 28 de marzo, en la fecha del TC, y había que ver qué pasaba con el calendario. Vos recordás que cuando empezó esto, en el Mouras, sabíamos la fecha nada más que de la competencia inicial, pero no el resto porque se viniera acomodando de acuerdo a las regiones como estaban con el tema del COVID. Bueno, Concepción del Uruguay va a tener fecha el 18 de mayo. Vamos, la histórica. Y posterior a eso, el TC, el TC va a estar el 9 y el 5 de... Perdón, el 8, el 18 de abril, perdón, en Concepción del Uruguay, me equivoqué, ahora está más claro. Y el 8 y 9 de mayo va a ser, ya lo han dicho las autoridades del Círculo de Volantes Interrianos, va a ver la competencia en nuestra ciudad. Veremos si con público, con qué cantidad, si con él o sin él, pero por lo menos el deporte motor a Paraná vuelve y veremos entonces con qué movimiento y agendar todos entonces... Y con qué protocolos, por parte de los fierreros, de los espectadores. Por supuesto, así que a seguirlo con muchísima atención porque va a ser el regreso del deporte motor a nuestra ciudad, así que a tenerlo en cuenta. Y la última, ahora sí me cierro y no te saco más tiempo, recordé que el patronato mañana a 14 horas va a jugar ante Huracán, un partido importantísimo, buscando sumar lo que sea, un punto, tres puntos, que sería lo ideal para ver si puede salir de este letargo de estas cinco derrotas consecutivas. Un abrazo grande, Fernando. ¿Qué se siente estar en una capital de provincia pujante? Buen fin de semana para todos. Gracias, que la pase bien, Fernando. Ahí está Fernando Gómez desde Córdoba, un rosarino suelto en las sierras cordobesias. Seguimos con más.